En un mundo tan competido como el actual, ¿cuáles son esas claves para que una compañía llegue a cumplir 60 años? El propósito superior hace parte de esa receta. Vamos a hablar sobre el caso de La Prof. Me da muchísimo gusto saludar a Margarita Jiménez, directora general de La Prof. Bienvenida. Muchas gracias. Es un honor, Juan Carlos. Margarita, inicialmente contemos sobre esa filosofía que viene de su padre, el fundador, Humberto Jiménez, y que permanece en el tiempo y que ha sido clave para que la empresa haya cumplido 60 años y vengan muchos más. Sí, Juan Carlos, como tú lo dices, en una empresa es fundamental acompañarla o siempre está acompañada de un propósito superior, como lo dicen las teorías hoy. De todas maneras, desde el principio, con mi padre, que fue el fundador, siempre quiso fue servir, siempre trató de mirar cómo iba a hacer algo por la comunidad, cómo iba a hacer algo por la sociedad y cómo con una empresa podía generar fuentes de empleo. Entonces, en nuestro caso, él empezó con un tema de salud, de la anemia, que en los 50 era un tema grave de morbi-mortalidad en el Hospital San Vicente de Paul, porque uno de los medicamentos para el tratamiento se traía de Alemania, altos costos, entonces ni había disponibilidad ni era accesible. Entonces, él empezó con esas investigaciones y hoy seguimos con ese legado. Hoy nuestro propósito superior fundamentado en todas esas bases tiene que ver con que todo el mundo, con que las clases más alejadas, con que los estratos más bajos puedan acceder a medicamentos básicos desde donde estén, a precios justos, productos de la mejor calidad, reconocidas por el Estado y reconocidos internacionalmente. Y ese propósito superior, esos principios, esos valores, también van acompañados de innovación, de buenas prácticas y tecnología, que es un tema que a usted le gusta bastante. Hoy la tecnología nos brinda unas excelentes oportunidades. Nosotros vivimos en una época maravillosa, porque la tecnología a muy bajos costos nos permite enormes escalamientos, nos permite ver qué va a la vanguardia, nos permite tener acceso a capacitaciones, nos permite articular la información dentro de nuestra organización. Y para los emprendedores y en esta construcción de empresa, es fundamental tener en cuenta unas banderas. En el caso nuestro, tenemos cuatro lineamientos estratégicos que nos ayudan a orientar todas las gestiones, que es una, es tecnologías, tanto blandas como duras, porque nos ofrecen cómo crecer a menos costos, ser más productivos, estar mejor informados, saber y establecer una ruta, un plan. Otro de nuestros lineamientos es innovación, que hoy también, sí, nosotros como un país del tercer mundo, que está pendiente de estar en vía de desarrollo, tenemos la bola de cristal yendo a los países más desarrollados, cómo han hecho las cosas, dónde han llegado. No nos toca empezar de cero ni inventar la rueda. Otro de los puntos importantes es responsabilidad social. Margarita, y desde esa experiencia, usted como sucesora de su padre, que ha estado al frente de la compañía, dirigiéndola, ¿cuáles son esas recomendaciones prácticas y útiles para los emprendedores que ven este programa? Mi recomendación, la primera, y que no es negociable, es la honestidad y los principios universales. El respeto, la honestidad ante todo, ahora que tenemos tanta crisis de valores. Entonces, sin duda alguna, mi primera recomendación es que los principios no se negocian, no sean negociables y además nos dan una ruta, un lineamiento importantísimo. Otro tema que quisiera recomendar es el trabajo en equipo y cómo tenemos la oportunidad de rodearnos de muy buenas personas, mucho mejor de lo que nosotros lo podemos hacer. No tenerle miedo a los grandes talentos que se desarrollen en nuestra organización. De esa manera nos van a ayudar a salir adelante mucho mejor. Nosotros no somos los que no sabemos todos. Y el propósito superior. Nosotros siempre tenemos que tener un marco guía de servicio, de cómo vamos a ayudar a la comunidad. En este caso, que nuestro fundamento es cómo llegar a democratizar el acceso a la salud. En este caso, con medicamentos que puedan llegar a precios justos, de la mejor calidad a toda la población. Y Lucía, Cristina Peñalosa es la representante legal y nos va a hablar sobre esas buenas prácticas en lo que tiene que ver con talento humano. Bienvenida. Bueno, para nosotros ha sido muy satisfactorio ver cómo hemos contribuido al desarrollo de nuestra gente. Desde, por supuesto, una buena selección, siendo conscientes muchas veces de la procedencia y las dificultades que tiene nuestra gente. Hemos trabajado mucho en su formación, en su desarrollo. Hoy en día tenemos personas que hace 20 años escasamente sabían firmar. Hoy por hoy manejan un computador con fluidez. Hoy ya consiguieron su casita. Entonces es muy satisfactorio porque realmente hemos contribuido a que todas esas familias, que además nosotros consideramos nuestras familias, se vayan desarrollando. Hay algo que caracteriza a la PROP y es lo que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura. Qué bueno que usted nos explique sobre ese tema. Sí, Juan Carlos. Mira, en la industria farmacéutica existe una norma fundamental que son las buenas prácticas de manufactura. Esto no es otra cosa que garantizar que el medicamento que estamos produciendo sea efectivo, sea eficaz y cumpla con las normas internacionales de dosificación y de durabilidad también del medicamento. Esto exige que nosotros desarrollemos al interior también tecnologías, las últimas tecnologías realmente de análisis y de producción de este medicamento, que estemos monitoreando permanentemente que ese medicamento va cumpliendo a lo largo de todo su proceso con esos parámetros que garantizan que va a salir al mercado en las mejores condiciones de calidad. Muchísimas gracias a Lucía y a Margarita por contarnos estas historias de la empresa que está cumpliendo justamente 60 años. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.